Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí del otro lado como todos los días acompañándonos. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué lindo día está ahí, como airecito, está como fresco. Hermoso. Esa brisa de verano que es tan agradable. Esa brisa. Así que, bienvenidos, gracias compañeras por haber venido a trabajar, de verdad, les agradezco mucho. Para eso nos pagan, para eso nos pagan. Bueno, gracias a vos por estar del otro lado también como todos los días. Bueno, vamos a empezar con una nota con el tema de Maradona, porque hoy se abrieron los celulares de Luque, del doctor Luque y de la psiquiatra Agustina Casachov. Vamos a ver qué es lo que se calcula que llevará un par de días. Mucha expectativa puesta en estos peritajes que arrancan hoy para ver qué información hay ahí. Pueden aparecer audios, pueden haber chats familiares, puede haber conversaciones, puede haber de todo ahí. Sí, incluso muchísima información que uno no lo sabe y que desconoce y que la familia también puede desconocer. Vamos a hablar con el doctor Vadim Misanchuk, que es el abogado de Agustina, la psiquiatra. Digo, lo que yo quiero hablar con él, una de las cosas que le quiero preguntar, ahora estamos en comunicación. ¿Cómo le va, Vadim? Hola. Gracias por la comunicación. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos para vos y para todo el equipo. Gracias, doctor. Doctor, lo que yo le quería preguntar es, ¿qué puede haber detrás de esta investigación? Digo, ¿se puede acusar a Agustina o a Luque de mala praxis? Digo, ¿por qué piden el peritaje de la computadora, de los celulares? ¿Por qué pediría la justicia algo así? Bueno, esto es habitual. Mira, yo hace 20 años que trabajo defendiendo profesionales de la salud en juicios por supuesta responsabilidad profesional, o lo que vulgarmente se llama mala praxis. Mala praxis, claro. Claro. Lo primero que tiene que hacer un fiscal o un juez es reconstruir el hecho. Es decir, tiene que reconstruir el rompecabezas que fueron los diferentes días de una internación, en una clínica, en un sanatorio o en esta internación domiciliaria. Entonces, lo primero que se hace es el secuestro de las historias clínicas. Lo segundo, hoy, a ver, hace 5 años o 10 años esto no pasaba, pero hoy se secuestran los celulares o las computadoras que pueden llegar a utilizar los profesionales de la salud en la atención del paciente en cuestión. Como este era un paciente al que iban a ver a un domicilio, los celulares también son importantes porque te dan la ubicación de esa persona según qué antena esté conectada. Entonces, a mí no me sorprende, no me llama la atención, para mí es una prueba más en la que se intenta buscar cada una de las piezas de este rompecabezas, como te decía antes, y lo que se busca de los celulares es bajar toda la información. Se empezó el día viernes, esto es muy importante lo que vos decís, para que la gente tenga en cuenta los tiempos. Se empezó el día viernes con 4 celulares y hoy se continúa en el Día de la Plata con 8 computadoras, notebook, tablet, es decir, computadoras portátiles. Entonces, primero se baja la información con un programa que te baja todo igual, audios, videos, imágenes, textos de distintas mensajerías. Entonces, baja todo codificado, es decir, baja un código que es para una imagen y baja un código que es para un diálogo de texto. Entonces, después hay una segunda etapa. Claro, eso puede llevar un montón de tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, está el tema de las contraseñas, que Agustina las aportó voluntariamente, y de las computadoras no hizo farta que acompañen las contraseñas porque no tenían contraseñas, así que era cuestión de cargarlas, aunque parezca una obviedad, pero bueno, el viernes que yo estuve presente en la apertura de las cajas en las que estaban los celulares, una obviedad. Pero primero tuvimos que esperar un tiempo importante que se carguen los dispositivos, ¿no? Claro. Doctor, que por las charlas que usted tiene con su defendida, más allá de estas pericias en las que nos podrá decir, si supone que algo va a parecer que sorprenda en el caso y en la tensión que el país está esperando saber qué es lo que pasó con Diego Armando Maradona. Me gustaría saber, dentro de lo que se pueda, de las charlas que tiene con su defendida, ¿dónde cree ella que estuvo la responsabilidad? Si alguien la tiene o si solo Diego Armando Maradona podía controlar cómo iba a ser su final. Mirá, a ver, en estas causas vamos primero al abstracto y después a lo concreto. En estas causas, para saber esto que vos me estás preguntando, para que Agustina arriesgue una hipótesis de lo que pudo haber pasado, o para que alguien responsablemente lo haga, un perito, un perito médico, obviamente, lo primero que tenemos que saber es la causa etiológica de muerte, cosa que todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque solamente está hecha la autopsia, que es el análisis macroscópico del cuerpo de una persona, y restan aún el histopatológico, que es el estudio microscópico de las vísceras, es decir, de determinados tejidos del cuerpo humano, y el estudio toxicológico. Con lo cual, para hacerla corta, para saber qué pudo haber pasado, lo primero que necesitamos saber es cuál fue la causa etiológica de muerte del paciente, cosa que todavía no sabemos. Con lo cual, nadie puede, de manera responsable, saber qué fue lo que pasó. Y si se obedeció a una muerte por causas naturales, debido a antecedentes de la persona, o fue una muerte súbita, que también puede ocurrir, en pacientes que incluso estando internados, fallecen por una muerte súbita. Es decir, todo, arriesgar hipótesis hoy es irresponsable, y también es faltarle el respeto a la familia, el señor Diego Armando Maradona, porque yo puedo hablar de un expediente, y un expediente son papeles, pero los abogados no nos tenemos que olvidar, por eso estoy llamando la atención a mis colegas, que detrás de esos expedientes, o mejor dicho, delante de esos expedientes. Hay personas, acá están las hijas, los hijos del señor Maradona, están los familiares, los allegados, las personas que están haciendo un duelo por esa muerte, y también determinados profesionales de la salud que participaron de su atención, que hoy están siendo objeto de una investigación, así que hay que ser respetuoso con todas esas personas, y también con el derecho al recuerdo de Diego, en el sentido de algunas cuestiones que hay que mantener dentro de lo que es la confidencialidad. Así que, bueno, en eso estamos. Primero intentaremos saber cuál fue la causa teológica de muerte, y después ver si esa muerte obedece o tiene algún tipo de vínculo con alguna conducta o no, o quizás cualquiera hubiese sido la conducta, lamentablemente la muerte hubiese ocurrido igual. Perfecto. Doctor, muchas gracias, entonces lo estaremos molestando más adelante para ver cuál es la oportunidad. No es molestia, no es molestia, muchísimas gracias con el respeto con el que vos y tu producción trataron el tema y abordaron el tema. No es fácil, yo entiendo la necesidad de dar información, pero hay que ser muy cautelosos, porque hay mucho dolor atrás, hay una familia... Hay personas, hay un expediente, pero también hay personas. Así que, gracias por entender. Gracias, gracias a usted, muy amable. Un gusto. Gracias, gracias. Bueno, va a haber que esperar, digo, más allá del tremendo dolor de la familia, y es una época también, es un mes raro también para pérdidas, y también hay profesionales que no los podemos juzgar hasta que la justicia demuestre qué es lo que pasó. Bueno, vamos a hablar con Ana Rosenfeld. Hola, Anita hermosa. Hola, Ana, gracias. Gracias por atendernos. Hola. Hola, Ana. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y tú? Yo muy bien. Acá, conociendo a mi nieto. Ay, qué tío. La primera persona que se enteró, la primera persona que se enteró que yo había tenido un nieto en pandemia con el tema de mi hija COVID positivo, y todo eso, el 30 de marzo, ya parece una fecha tan remota. Bueno, vine especialmente acá a conocerlo, y bueno, obviamente, no se dice, pero lo mordí y lo comí a esos. Qué lindo. Está muy bien, está muy bien. Tratá de que sean en lugares que no se vea mucho. No, realmente, feliz, feliz de poder haberlo conocido y haberlo tenido realmente en brazos, porque realmente fue un momento muy difícil, y creo que con la primera persona que lo compartí al aire fue con vos. Sí, es verdad. No, y además también por tu hija, estar con la mamá, ¿viste? Cuando uno tiene un bebé, necesita estar con la mamá. Así que... Claro, creo. Bueno, finalmente ese día llegó, así que estoy acá. Bueno, por supuesto, feliz y contenta. Feliz. Y obviamente muy, muy enchufada con Buenos Aires, con todo lo que está pasando alrededor del tema de... De Rocío. De Rocío Maradona. Y la Rocío, por supuesto, que es mi cliente. Claro. Y Ana, ¿cuál es la situación de Rocío? Digo, se dijeron muchas cosas, que no tenía validez, que no podía reclamar nada. ¿Cuál es la real situación de Rocío en este momento? Bueno, a mí me parece muy irresponsable cuando escucho profesionales del derecho que hablan de si hay o no razones jurídicas para hacer el reclamo que hace Rocío. Ajá. Por lo pronto hay un Código Civil que lo avala. Es obvio que el que tiene la última palabra no son mis colegas, sino que es el juez, la Cámara o eventualmente la Corte. El Código Civil Nuevo avala y ampara los derechos de la mujer conviviente y muy particularmente el artículo 524 del citado código que dice qué derecho tiene una mujer. Y no es retrotraerla a si hubiera sido jugadora de fútbol, peluquera o otro tipo de actividad profesional. Tiene que ver con el empobrecimiento que sufrió producto de la ruptura y con la causa únicamente basada en la convivencia. Así que los derechos los tiene. No es heredera, que quede claro. Claro. Es acreedora de un sucesorio y eventualmente cuando se publiquen los edictos hará su presentación correspondiente. ¿Se puede saber cuánto está reclamando Rocío, Ana? Me encanta tu pregunta porque hasta ahora he escuchado... No, no, es que además... Millones, ¿viste? Millones. Jamás, jamás, en el expediente que yo patrocino se habló de plata. Jamás. Entonces, que quede muy claro que no se hablan de las cifras absurdas que se reclaman o que se dicen en los medios. ¿Y de qué se habla? ¿O quién lo determinaría el monto, no? El monto está basado en lo que hizo Rocío en su acompañamiento, en su apoyo no solamente como mujer sino además también en todo lo que hizo desde el punto de vista de su trabajo personal para que el señor Diego Armando Maradona hiciera muchas cosas que Morla sabe que las hizo. Así que esperemos que cuando llegue el momento Morla está citado como testigo en nuestro expediente. Así que él tiene simplemente que acompañar las pruebas que Rocío en todo momento presentó hace un año y medio atrás cuando empezó este conflicto. Bueno, ahora recordemos que porque lo charlamos con vos que Rocío tuvo mediaciones por este tema y que no llegó a un acuerdo con Maradona o con los representantes de Maradona en aquel momento. Por eso la causa avanzó judicialmente. No hubo acuerdo sobre el reclamo económico que entiendo que no lo puedes decir pero hay un monto que Rocío sabe que quiere cobrar. Sí, por supuesto que Rocío tiene un número en mente pero no está plasmado en el expediente y por lo tanto cuando hablan de los millones de dólares que hablan por supuesto que se están equivocando. Y otra cosa que también es muy importante resaltar es que el expediente de Rocío sí o sí es en la Argentina, no es en Dubái. ¿Por qué? Porque el último domicilio de la convivencia de Rocío con Diego Armando Maradona fue en Bellavista en la República Argentina. Por lo tanto, así como se habla que el domicilio de la sucesión es su último domicilio donde él habitó para que ahí se pueda abrir el trámite sucesorio, también el reclamo de Rocío tiene que ver en la Argentina. No me manden a Dubái. Sí pedida a Dubái, eso es cierto, con todo lo que es la materia aprobatoria porque realmente Rocío es una fuente incalculable de información acerca de todo lo que generó Diego Armando Maradona los seis años que tuvo. Claro, porque eso lo vivió entero, de punta a punta eso. Fueron los mejores años del último tiempo donde se firmaron contratos y hubo un montón de situaciones jurídicas que en el momento que Rocío sea citada a presentar sus pruebas y aclarar lo que hiciera falta desde el punto de vista del sucesorio, ¿lo hará? Claro. Pruebas tiene, documentación tiene. A ver, ella le había iniciado un reclamo judicial a Maradona. Maradona muere, no hay sentencia sobre ese reclamo todavía. ¿Qué se hace judicialmente? ¿Se traslada a la sucesión directamente? ¿Es un juicio contra la sucesión? Porque ella todavía no es acreedora porque no hay sentencia a favor de Rocío. Correcto. Nosotros, ni bien se publiquen los edictos, tenemos 30 días como lo tienen también los herederos y los posibles acreedores y deudores. Porque cuando se abre el trámite sucesorio, involucra a todos. Herederos, acreedores y deudores. O sea que ella se presentaría como una acreedora. Se presentaría como una acreedora con una suma provisional que podrá ser una determinación de cuánto en más o en menos surge de su acreencia. Y en función de eso, el juez la tendrá como parte, como acreedora, o bien seguirá adelante el trámite por vía de incidente. ¿Rocío recibió en vida regalos costosos de Maradona que alguien pueda reclamarle? Mirá, los regalos no se reclaman. Los regalos no se reclaman, no se devuelven. Depende, porque si es una propiedad, los hijos pueden reclamarlo. Son donaciones. No. Las únicas colaciones que existen son entre herederos, o sea, entre hijos. Es decir, todo regalo que pudiera haber hecho en vida el señor Diego Armando Maradona, sea a amigas, amigos, hermanas, hermanos, o sea, no herederos forzosos, se consideran liberalidades. Y por lo tanto, esas liberalidades no son susceptibles de volver a ningún acervo sucesorio en tanto y en cuanto fueron hechas en legal forma. Claro, solo los adelantos de herencia, entonces, entre los herederos forzosos. Pero perdón, eso es raro. Ya hay un elemento. Me corro del caso de Maradona, Ana, perdón. Si un empresario cualquiera se pone de novio y le compra propiedades por millones de dólares a su actual pareja, es una forma de desheredar a sus hijos también. Y eso no se puede hacer en la Argentina. Se puede hasta un 30% del capital. No. La desheredación tiene que ver con otras causales que pueden ser la ingratitud. Pero la persona en vida puede disponer libremente de su patrimonio sin tener que dar explicaciones. De hecho, está que si no sos una persona que está inhabilitada para disponer libremente de tus bienes, podés venderlos, podés liquidarlos, podés donarlos y podés hacer un montón de actos jurídicos que no impliquen ningún tipo de acto revisable. Sí son revisables vía colación todas las acciones realizadas en beneficio de un hijo y en perjuicio de los otros. Pero hay un tema que nadie mencionó. No cualquier acto entre hermanos o herederos forzosos es colacionable. Tiene que ser. Si le regaló algo por decir a Diego Junior o a Dalma, el resto de los hermanos lo pueden reclamar porque tiene que ser parejo entre todos. Pero si le regaló algo a Rocío, los hijos, los herederos no pueden reclamarlo. O a una hermana o a un amigo. Por favor, un amigo. Pero es muy importante, es muy importante revisar que las colaciones solamente entre hermanos tienen que ver si es que no se excedió la legítima y el heredero presuntivamente era tal. Supongamos que mañana aparecen nuevos posibles herederos de Diego Armando Maradona porque aparecen posibles filiaciones que puedan estar en curso. Si al momento de las donaciones a los otros hijos estos herederos no existían, no pueden venir ahora a colacionar porque significa que estarían vulnerando actos legítimos realizados por Diego Armando Maradona cuando no tenía o no sabía de la existencia de herederos a los que podría estar perjudicando. De eso hasta ahora nadie habló. Entra en la herencia pero no en las colaciones entraría en la herencia pero no en las colaciones los hijos que podrían llegar a aparecer. Exacto porque al momento que digo Armando Maradona pudo haber donado y a lo mejor beneficiado a hijos en perjuicio de otros los otros podían no existir y por lo tanto no los estaba perjudicando porque el derecho no era legal todavía. De todas maneras yo creo y esto lo hemos hablado en muchas oportunidades hay mucho que buscar hay mucho que se va a encontrar y obviamente va a ser labor de los abogados no solamente de los herederos sino de todos los abogados que intervengan en el sucesorio de buscar los bienes que formen parte de la masa y una vez que la masa esté conformada recibirla en partes iguales los herederos que tienen obviamente derecho a recibirla. Ahora Ana te hago una consulta digo fuera de todo como una cosa perdón perdón el ambiente pero estoy al aire libre no no esas palmeras atrás nos dan una envidia que no te podés imaginar que dichosa luces de estudio la gente saluda la gente te conoce la gente pasa y saluda y atrás el mar de las palmeras que lindo gracias Ana por este regalo que nos das este respiro un poco de aire viste si ya lo creo ahora Anita Rocío por ejemplo puede no sé porque mucho se habló o se ha hablado sobre las propiedades o el dinero que Maradona podía tener en Dubái digo Rocío podría comunicarse con los hijos de Maradona y avivarlos por decirlo de alguna manera y decirle miren que en Dubái hay esto 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 y esto Rocío sabe todo lo que pasó en Dubái por lo tanto en el momento que alguien recurra a ella vía obviamente oficial jurídicamente hablando la pueden citar por ejemplo Rocío si es necesario se presentará obviamente ni bien sea citada a dar todas las explicaciones que deba dar porque si eventualmente hay información que les está faltando les puedo asegurar que Rocío es un buen complemento y si alguno de los hijos hoy por hoy Ana levanta el teléfono y le dice Rocío quiero hablar con vos así me pasas información ella está dispuesta a acercarse a los hijos yo creo y esto es un consejo jurídico ella debiera acercarse a todos los hijos por igual no beneficiar a uno en perjuicio de los otros pero claro pero vos pensás que la recibirían si ella les propone a todos los hijos reunirlos para darles esa información yo creo que es al revés cuando ellos requieran la información la van a citar a ella claro yo creo que la información que ella tiene puede ser de interés general para todo el sucesorio claro no en beneficio individual de cada uno claro para todos hasta donde yo pude hablar con algunos de los equipos de representantes de los herederos no sienten que la necesiten a Rocío para llegar esa información porque tienen claro que la pueden conseguir de otra manera ellos no sienten que Rocío puede estar equivocada pero hace mucho que estaba distanciada Rocío de Maradona y Maradona puede haber hecho cualquier cosa con esas cuentas con esas sociedades en todo este tiempo Rocío puede ser una fuente inagotable de información durante el tiempo que duró su relación obviamente como bien decís si la información ya la tienen no la necesitan pero si eventualmente la quieren corroborar obviamente estará a disposición de todas maneras de todas maneras uno siempre sabe lo que sabe no sabe lo que el otro sabe así que en definitiva al presumir que pueden prescindir de la información que tiene Rocío hoy por hoy me parece prematuro si por lo menos para corroborar digo llegado el caso viene Morla presenta los papeles o no sé cómo es legalmente y dice que en Dubái no hay nada perfectamente se la puede citar a Rocío para que ella diga a ver qué es lo que pasó o qué es lo que había en el momento que ella estuvo con Maradona digo no van a poder existiendo Rocío no sé si se puede ocultar mucho o tendrán que demostrar qué es lo que pasó con eso yo les digo que un patrimonio se conforma con la información de muchos lados entonces no alcanza con que sea uno solo el proveedor de la información hay gente que fue testigo presencial y que en función de eso es capaz de poder dar información ahora Ana por lo que sabemos siempre se habló de excentricidades rodeando a Maradona desde joyas carísimas que él mismo usaba se acuerdan de los dos relojes el anillo Rocío te contó de situaciones que haya a ver la tenemos a Ana o ahí está Rocío te contó de situaciones que haya vivido que alimenten esta posibilidad Diego Armando Maradona era un señor que ganaba muchísimo dinero y en función de eso vivía muy bien lástima como murió pero vivir vivió muy bien entonces todo lo que pudo haber acontecido durante su vida creo que hay suficientes testigos de qué tuvo qué ingresos tuvo y de qué manera los gastó así que cuando llegue el momento estarán todos citados a declarar Anita contanos cómo está Rocío después de lo que pasó en el velorio de Maradona de Diego Maradona cómo está ella hoy cómo van transcurriendo los días el dolor se instala la tristeza cómo la ves vos mira yo la vi antes de venir acá a Miami obviamente el dolor no se borra no importa haber estado separados porque también estamos hablando de ex mujeres y de hijos que a lo mejor no frecuentó con tanta asiduidad sin embargo es obvio que el dolor se lleva a ella vivió momentos muy importantes como por ejemplo el reencuentro con Diego Junior con Hanna es decir fueron momentos pero realmente que marcaron simulantes de la vida claro de Diego Maradona Rocío vivió cosas muy lindas con Diego y obviamente la lleva no solamente en su recuerdo sino también en la gran cantidad en la gran cantidad de cosas lindas que cada vez que habla de Diego recuerda entonces eso no se puede borrar jamás lamenta no haber podido ser una de las tantas personas que se despidió de Diego antes de cerrar ese cajón lo lamenta lo sufre pero no dependía de ella ella hubiera querido estar tal cual bueno y también se suponía o podría ser imaginable que pasara eso también digo no creo que que Rocío no sé si la sorprendió lo que pasó o si 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 la sorprendió muchísimo nunca se imaginó por supuesto si no no hubiera ido claro ella no fue a llorar a la puerta de la casa rosada lo hubiera llorado en silencio ella fue personalmente porque jamás jamás de los jamases se imaginó que su presencia iba a estar vedada su presencia en el velatorio privado estaba vedado Ana ella después podía ir lo que no querían la familia los hijos los herederos no quería compartir con ella el círculo íntimo no quería compartir el velatorio privado cuando se abrieron las puertas se abrieron a toda la Argentina y muchos compañeros perdón pero te dijo el cajón abierto está bien pero si vos te querés despedir de alguien no es únicamente el cajón abierto hay actores hay jugadores de fútbol hay un montón de gente que fue al velatorio público que se hizo pero ella tuvo una relación íntima y ahí había gente que no quería estar con ella ¿quién no quería? bueno alguien evidentemente tomó la decisión de que no mal tomada la decisión porque Rocío no se merecía bueno depende para quién depende para ella fue mal tomada pero de todas maneras no estoy yo para discutir quién tenía que entrar y quién no no es mi labor yo simplemente digo que es un dolor que ella lleva dentro y que tiene toda la razón del mundo para sentirse que en ese momento no pudo estar donde ella quería estar pero de todas maneras es una discusión ya absurda porque el dolor porque el dolor es por la muerte de Maradona más allá de haber ido o no al velatorio el dolor profundo es por la partida la pérdida la pérdida hubo mucha gente hubo mucha gente hubo mucha gente que fue y que podía haber también estado en el momento más público de la ceremonia ella se merecía un lugar en ese lugar privado pero bueno no lo tuvo es anecdótico y es irreversible y ya está tal cual ya está y cada uno también duela como puede como qué sé yo como está a su alcance digo cuánta gente hay también que no ha llegado a despedirse de sus seres queridos y no por eso ni el dolor es menos ni se pasa más rápido ni nada que tenga que ver con eso y tampoco soy yo quien para juzgarlo simplemente me preguntaron cómo se sentía Rocío y créanme que Rocío se sintió muy mal porque no entendió el digamos el ser dejada de lado por quienes no era precisamente digo Armando Maradona salvando las distancias con todo este tema del COVID la cantidad de gente que no se pudo despedirse de sus seres queridos y lo que le duele y lo que lo padece y lo que sufre y la marca que va a quedar para toda la vida no haberse podido despedir de sus seres queridos directos es algo que la gente lo está padeciendo enormemente y yo también como hija o como hermana o como allegada a alguien que murió también puedo entender el dolor de si se muere mi papá que una exnovia esté antes del velatorio hablando en televisión de su muerte a mí también puede no gustarme bueno de todas maneras vuelvo a repetir no es un tema que yo merezca debatir simplemente me preguntaron cómo se sentía Rocío y le dijo que eso se sintió muy mal así que yo personalmente el tema lo doy por cerrado ahora bien lo que opina cada uno lo dejo librado a la conciencia de cada uno sí además es un momento y todos hicieron lo que pudieron todas las partes es un momento muy personal de mucho dolor que a veces uno toma decisiones que por ahí después no está de acuerdo qué sé yo cada uno hace lo que puede en un momento de tanto dolor ahora Ana cómo es la relación de Rocío con Morla o cómo era era buena tenía muy buena relación muy buen vínculo porque en definitiva cuando compartían los momentos en Dubái eran solamente eran solamente Diego Rocío y Morla claro no había familia ahí salvo las visitas esporádicas que pudiera haber de uno que otro pero la realidad es que técnicamente eran Rocío Morla y Diego vos decís que hay gente que estuvo al final pero que que antes cuando Diego los necesitó no estaban no, no sé eso no dije eso te lo pregunto ah, no sé no, no no formé parte del círculo de Maradona yo sé simplemente lo que sé por Rocío y es lo que puedo contar ahora bien quién debió estar y quién no desconozco o sea que digo sabiendo esto y que la relación era tan íntima que estaba Rocío y que estaba Morla y que estaba Maradona Rocío puede tener una cantidad de información que seguramente llegado el momento va a ser muy útil tiene cosas preciosas y tiene mucha información tiene recuerdos maravillosos que créanme que solamente un gran amor puede guardar parte de los recuerdos que guarda Rocío no solamente en su corazón sino también en cosas escritas por Diego a ella que realmente emocionan así que eso será capítulo de otra de otra historia que obviamente la contará Rocío queremos conocer esas cartas por Dios cartas de amor sí fue una relación de muchos años el reclamo hasta los anillos hasta los anillos de boda estaban plañados el vestido estaba todo los vimos acá a los anillos ¿por qué no se hizo el casamiento Ana? ¿te contó Rocío? no 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 hablamos nunca de eso bueno en realidad hablamos pero no voy a contar las razones pero no ya es histórico sí no no me acordé por lo que dijiste de los anillos y del vestido me acordé de ese momento y de los preparativos de esa boda por lo que vos contabas una pregunta vos decías recién hay un montón que averiguar y que entender sobre el patrimonio de Maradona para poder avanzar con la sucesión el reclamo de Rocío cambia en función al patrimonio o el reclamo que vos estás patrocinando tiene un monto que va más allá de que Maradona haya tenido 10 o 400 tiene que ver exclusivamente con un periodo donde Rocío estuvo con él es muy acotado no es genérico ni tiene que ver con la fortuna ni antes ni después tiene que ver con el durante tiene que ver con el durante de la convivencia de Rocío con Diego fueron 6 años de hecho está que hay cuestiones donde ellos son socios socios jurídicamente hablando así que hay que esperar que se abra la sucesión y Rocío haga sus presentaciones correspondientes Anita fueron 6 años de relación 6 años perfecto bueno Ana te dejamos seguir disfrutando de tu familia que bastante te hemos distraído están todos ahí esperándome están esperando que porra abrazarlos porque la chiquita me dice abu viniste a verme claro está trabajando está trabajando el marco el marco de las palmeras me tiene totalmente loco divino divino Ana te prometo me quedo todo el mes de enero acá así que les prometo te molestaremos ir mostrándoles no hay problema ir mostrándoles el día a día espero que no venga huracán no te lo pido no es época por lo menos Ana muchas gracias y un beso grande para tu familia y que disfrutes mucho de tus nietos un beso enorme un beso estas notas porque vamos a conocer porque me encanta porque me da intriga que es lo tuyo es lo tuyo vamos a conocer la casa más angosta de la ciudad de Buenos Aires así como lo ves Matías contanos donde estás por favor te lo pido con una puertita chiquita 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 hola Matute ¿cómo estás Maju? estamos acá en Casa Mínima así se llama este lugar como vos decís la casa más angosta de todo Buenos Aires y mirá lo que es este espacio acá acá se vivía acá se vivió hasta el año 80 porque por peligro de derrumbe dejaron de vivir y ya no se vive más acá pero es un lugar que está muy bien conservado que vamos a entrar porque hay muchos mitos alrededor de este lugar uno de ellos es que acá vivía un ex esclavo de Urquiza el esclavo Liberto y es por eso que vamos a tratar de desentrañar qué pasaba en este lugar que como pueden ver tiene menos de 3 metros de ancho con lo cual observá la puerta por acá se entraba y esta era toda la amplitud que tenía la casa vamos a entrar ahora que nos está esperando obviamente acá Enrique que es el museólogo de Casa Mínima y que nos va a poder contar todos los misterios que hay atrás porque hay mucho mito hay mucho de verdad pero también mucho de leyenda en esta casa una casa histórica Matías claro pleno barrio de San Telmo una de las primeras casas de las primeras cuadras que tuvo la ciudad de Buenos Aires en su fundación Enrique contanos qué es lo que estamos viendo bueno esta es la casa más angosta de Buenos Aires y a su vez es una de las construcciones mejores conservadas de San Telmo de principio de 1800 tiene un estilo colonial como pueden observar como vieron en su fachada sí ¿qué estamos viendo ahí al fondo? porque vemos toda la pared de ladrillos ¿no? sí los ladrillos son la mayoría de los originales lo que hay que entender que los ladrillos antes eran unidos con barro claro pero con el tiempo y la humedad ese barro se fue digamos deteriorando y el revoque original se fue desprendiendo y estamos hablando de principios principios de 1800 bien ahora Enrique o no sé si tiene ¿vos me escuchás Enrique? sí, sí te está escuchando Enrique ah, perfecto sí, sí te escucho ¿cómo están? ¿cómo va? gracias gracias, gracias por invitarnos y dejarnos pasar esa casa Enrique ¿esa casa históricamente siempre fue así? o sea ¿con esa entrada chiquita? no en realidad lo que sabemos es que la casa mínima nunca fue construida como una casa pequeña sino que formaba parte de una casa mucho más grande que ocupaba toda la esquina si nos remontamos a principios de 1800 lo que tenemos que saber es que en este barrio vivían familias comerciantes en propiedades de grandes dimensiones enormes claro claro pero cuando llegan las epidemias de cólera y de fiebre amarilla estas familias se empiezan a ir de este sector de la ciudad y estas casas se transforman en conventillos acá estamos viendo la cocina y el baño este pequeño lugar en la cocina y el baño había letrina ¿no? exactamente se compartía en el mismo espacio la cocina y el baño muy higiénico Enrique dicen que esa casa después de la asamblea del año 13 cuando se libera a los esclavos las grandes familias los amos le daban como pedazos de tierra dentro de sus casas enormes como decías bien recién ¿no? esto es así ¿existe alguna otra o esta es la única que quedó? porque después le tenían que volver a la casa digamos claro no lo que sucede es que hay muy pocos registros de esa de esa situación en que las familias le daban a sus esclavos una pequeña porción de sus casas nosotros no tenemos ningún documento que especifique eso exactamente lo que sí sabemos es que en este sector de la ciudad vivieron muchos afrodescendientes acá en Montserrat se les llamaba el barrio del Mondongo precisamente porque es donde se juntaban muchos esclavos entonces es muy posible que es muy probable que en esta casita hayan vivido afrodescendientes pero no hay ningún documento que certifique eso estamos subiendo la habitación les cuento y ahí van a ver una pared hecha con bosta ¿no? sí los revoques tenían bosta animal mezclado con tierra y eso es lo que se usaba para este revocar claro recién decías que probablemente fue un conventillo en un determinado momento esa propiedad ¿tenés idea cuánta gente puede haber vivido ahí? bueno lo que sí sabemos es que cuando llegan las epidemias y esta casa se transforma en un conventillo ahí es cuando la casita mínima se separa del resto de la casa y lo que podríamos decir es que la casita mínima lo que hoy conocemos como la casa mínima pudo haber sido la mejor habitación del conventillo porque tenía su propio baño y cocina mirá la puerta y entrada independiente aparte está tal cual ¿no? sí qué belleza la puerta es original ah la puerta es original las bisagras también lo que sí sabemos que en el gran conventillo en el resto de la casa vivieron muchísimas familias porque se transformó en un conventillo con 14 habitaciones enorme claro y un solo baño ala qué difícil qué difícil cuidar las condiciones de sanidad en ese momento ¿no? ¿cómo se hacía? ¿perdón? qué difícil en esas condiciones cuidar cuidar la salud creo 14 personas 14 familias porque si tenemos en cuenta si tenemos claro en una habitación podía vivir una familia entera así que imagínense cuántas personas pudieron convivir compartiendo un solo baño y una cocina ojo que hoy sigue pasando que una familia entera viva en una habitación Enrique vos decías que dejó de ser habitada esta casita en el año 1980 ¿no? es impresionante que se haya conservado que se haya conservado de esta forma que se mantengan las puertas las bisagras que no la hayan no le hayan cambiado el revoque no sé sí las puertas es muy impresionante eso sí eso es una suerte pero también hay que entender que aquí hubo un proceso de restauración de varios años para poder abrir al público porque hubo todo un trabajo de reforzar todas las estructuras las paredes fue un trabajo de muchos años que comenzó con una exploración arqueológica qué maravilla es una belleza es una belleza Enrique gracias 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 por mostrarnos la casita la casita mínima un placer y los esperamos los esperamos para que vengan a conocer la casita y todas sus historias y los mitos que hay alrededor de ella las cosas que debes saber Enrique cuando se pueda tener invitados en el piso te quiero acá un placer será Enrique un placer muchísimas gracias gracias Mati también hasta luego hasta luego chicas gracias me encanta cuánto cuánta historia cuánta historia las cosas que van a haber pasado bueno está acá en Buenos Aires bueno vamos a conocer a un niñito muy especial él se llama Dylan Villanueva y es un violinista que es una cosa de locos de locos y además tiene historias muy particulares cómo le va ahí está ahí estamos viendo vamos a escuchar un poquito a Dylan no saben lo que toca ese ay mi amor toca despacito en violín ya tocar el violín es muy complejo y él ha sacado muchísimas canciones populares y ahí lo estamos escuchando y ahora le vamos a preguntar cómo se le ocurrió empezar a tocar el violín y dónde estaba en ese momento cómo le va Don Dylan hola hola buenas tardes a todos ¿cómo va? todo bien ¿cómo va? ¿estás con tu padre? sí ¿cómo les va Marcelo? hola Marcelo gracias gracias por dejarnos conocer a tu niño ahí estábamos viendo un video donde vos estabas tocando en la calle Dinan ¿cómo es? ¿por qué estabas ahí en ese momento? ¿lo hacés habitualmente? ¿cómo es? ¿de dónde es ese video? sí, sí, sí ese es el bueno, es un video de acá de la Petonal de Santa Fe ajá eso, bueno eso lo empecé a hacer hace casi tres años eso de ser artista callejero ajá yo lo tomo como como un pasatiempo yo lo hago para para distraerme un poco de algunas cosas ese video lo filmó mi padre fue un día que bueno nos fue súper bien fue un día como muy especial digamos ese día ¿por qué fue especial? yo conozco la historia pero quiero que me la cuentes vos ¿cómo empezó? ¿cómo se te ocurrió esa idea? ¿qué había pasado en casa? porque además de ser talentoso vos sos más bueno bueno esto de ser artista callejero más que nada surgió se dio se dio se dio porque sí bueno resulta que hace como tres años más o menos a mí me habían ah esa historia sí la de ahora quieres saber lo que me pasó recién yo quiero saber porque hay una historia a ver a ver si voy bien vos decime Dylan o Marce hay una historia que dicen que algo había pasado con una plata que tu papá tenía que cobrar y que nunca apareció ¿puede ser? sí sí tal cual y vos lo contaste en Twitter si quieren las cuento yo un poquito dale sí es es como la como la de a Joel hoy hablaba con otros medios también a los cuales le explicaba que no es lo primero que hace Dylan Dylan tiene como decía Mascu recién tiene eso de ser un nene muy bonito que yo creo que todo esto lo adquirió un poco de la peatonada un poco de obviamente de los valores que se le inculcan acá en la casa pero bueno esa vez que ya hace un año por eso él se acordó justo ahora y lo pudo pasar a sus redes sociales fue nada teníamos que cobrarle a la Hinaldo como todo el mundo cuando cuando llegan estas fechas queremos tener el dinero como para para hacer planes bueno no sospechábamos que no íbamos a cobrarle a la Hinaldo lamentablemente no se cobró cuando Dylan vio la situación nos dijo que nos tranquilizáramos que íbamos a ir a la peatonada como solíamos hacerlo siempre y bueno después nos encontramos con esta sorpresa que Dylan también siempre decimos Dylan tiene tiene un conteo cada vez que va a la peatonada inclusive esto fue un récord para él él lo tiene como un récord un récord suyo de juntar tanto dinero pero bueno más allá de lo económico y de todo lo demás la verdad que lo que hace Dylan se ha se ha multiplicado además porque él lo ha ayudado mucho para tocar en merenderos y cosas claro hay que decir que Dylan es muy talentoso que realmente seguirlo en sus redes sociales es un placer y que entre sus fanáticos este año encontró a Pablo Echarri y a Nancy Duplá y a Nancy que la queremos le mandamos un beso ¿cuál fue el tema con el que te empezó a seguir Pablo y se armó ahí un revuelo fue muy impactante para vos? y fue un tema que ya se había hecho viral anteriormente que que bueno es la canción de Jijiji Jijiji y que nos haga un poquito ¿no? sí Dylan vos nos podrías regalar tu arte un ratito sí claro a ver podemos lo que vos quieras lo que vos tengas ganas para nosotros va a ser bienvenido qué lindo que es ¡Bravo! muy bueno es enorme escuchar a los redondos de hecho en el violín la verdad es un regalo maravilloso Dylan un placer un placer Marcelo y seguramente es una familia muy hermosa porque un niño así no sale de cualquier lugar casualidad no es por casualidad no es que tuviste suerte así que un placer conocerlos a estos santafesinos y a este santafesino tan talentoso Dylan hermoso conocerte hermoso tu arte así que espero que espero que nos veamos pronto les mando un beso a los dos que tengan una linda navidad para toda la familia igual para todos ustedes un beso beso enorme que linda que talento ese nene por favor bueno vamos a ir con Mike que está en el móvil porque hoy se cumplen 200 años del cemeterio británico acá en Buenos Aires así que vamos a conocer un poco de la historia las leyendas los mitos que hay en este cementerio como va está en pleno barrio La Paternal hola Mike con gaitas y todo hola Mike esta presentación la preparamos especialmente para todas las tardes mira que presentación de lujo música tradicional música tradicional británica con la vestimenta típica y característica de Gran Bretaña en un día que es un día un homenaje que se realizó en el cementerio británico de Buenos Aires porque cumplió 200 años hoy mismo se cumple el bicentenario es un evento donde también estuvo presente el embajador británico donde se puso una placa en memoria a los 200 años cada rincón de este cementerio es un libro abierto con muchas historias para contar porque hay figuras de la cultura figuras de la política y sobre la historia nos acompaña con nosotros hoy Eduardo Lázari que es historiador y hace los recorridos exclusivos en este cementerio para contarnos esos detalles que esconde cada rincón hola que tal que gusto un placer estar aquí gracias Eduardo muchísimas gracias a vos por recibirnos y para que nos cuentes un poco a ver que es lo que hay detrás de estos 200 años de historia bueno para un historiador estar en un lugar que tiene 200 años y que es la institución civil más antigua de la Argentina es verdaderamente un gusto y sobre todo teniendo en cuenta otra que representa a la dinámica que ha tenido la relación con los protestantes pero fundamentalmente con la comunidad británica la comunidad alemana la comunidad estadounidense que fueron muy potentes aquí en la Argentina y aparecen todos esos nombres que descubrimos en las estaciones de los trenes como Temperley o James Craig esos nombres que aparecen en todo lo que tiene que ver con las marcas con la historia y sobre todo lo que tiene que ver con aspectos de nuestra cultura como bien decía Maya por ejemplo tenemos aquí la sepultura que es monumento histórico nacional de Cecilia Grierson la primera médica sudamericana tenemos también la sepultura de cuatro maestras de Sarmiento tenemos el memorial de todos los argentinos que pelearon y murieron en la primera y segunda guerra mundial como dice acá peleando por la libertad y de alguna manera también todos aspectos este es un cementerio abierto a toda la comunidad más allá de su infranca británica le iba a preguntar si se puede acercar cualquier persona para conocer un poco de la historia para conocer la historia y cualquier persona puede ser sepultada aquí no tiene ninguna restricción hay desde arzobispos ortodoxos rusos obispos anglicanos pastores de 21 iglesias diferentes hay armenios hay judíos las primeras sepulturas judías legales que se hicieron en la Argentina se hicieron en este cementerio y de esa manera toda la historia del país con esta impronta de la comunidad británica en particular pero de todas las comunidades está presente en este rinconcito de la Chacarita que si bien forma parte del gran cementerio de la Chacarita es un cementerio privado que está separado Eduardo siempre me llama la atención en los cementerios cuando hay grandes historias de amor entre algunos que han pasado a la historia por supuesto pero ¿hay ahí alguna pareja célebre alguna historia de amor que esté unida para la eternidad de ahí? bueno hay muchísimas de esas historias tenemos apellidos que van desde un capeluz por ejemplo que es la marca de los grandes manuales el que usamos nosotros exactamente exactamente siempre un cementerio tiene don manual está aquí exactamente después tenemos muchas marcas y que estaba muy enamorado él pero ¿por qué una historia de amor es la de Capeluz? no, no porque bueno es un inmigrante que vino a la Argentina que formó su familia aquí que generó una empresa que dio miles de trabajo miles de puestos de trabajo pero que además consolidó una familia todavía no hemos encontrado de esas historias trágicas que yo estoy seguro que a ustedes les encantaría esas historias románticas pero bueno si tenemos por ejemplo al alas de la fuerza aérea británica más importante extranjero en la segunda guerra mundial está sepultado aquí las maestras de Sarmiento bueno tuvieron sus historias de amor también y están aquí sepultadas Sara Eccleston Minnie Armstrong Frances Armstrong a ver Eduardo si me permitís yo sé que a ustedes le gustan las historias sé que a ustedes le gustan las historias de amor a mí me gustan las historias glamorosas y quiero saber si hay alguna princesa en este cementerio bueno aquí tenemos una princesa que pertenece a la familia Borbón una prima lejana del rey Juan Carlos de España que está era una mujer muy bella que gracias por el que enamoró enamoró a un diplomático argentino y se vino a vivir a la Argentina y está sepultada aquí en este cementerio así que este cementerio tiene un miembro de la Casa Real Española algo que es bastante bastante interesante además de tener monumentos históricos porque la capilla sería un monumento histórico también sí la capilla es monumento histórico nacional construida por el mismo arquitecto que hizo la estación Retiro un gran arquitecto tenemos después una cosa curiosa que es la tumba de un marino norteamericano que peleó para la marina argentina en la batalla de Obligado en la batalla de la vuelta de Obligado que fue contra que fue contra el imperio británico y la república francesa y está sepultado aquí entonces bueno todo se va dando de una manera interesante es muy impresionante mucha historia encontrar que hay hay mucha historia hay muchas marcas eso es muy impresionante ¿se puede recorrer ahora? marca ¿sí? sí, sí, sí el cementerio está abierto al público y lo que hemos comenzado es un sistema de visitas guiadas que el cementerio propicia para el conocimiento del patrimonio que está aquí perfecto bueno iremos a visitarlo Eduardo muy amable me encantó lo de Capeluz con todo yo me quedo con Don Capeluz perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias y bienvenidos gracias Eduardo muy amable gracias Maya gracias no hay por qué Majo muchas gracias me encantó lo de Capeluz voy a ir a ver a Capeluz bueno gracias por haber estado del otro lado gracias compañeras un placer nos vemos mañana si Dios quiere los dejamos con nuestros amigos hermosos del Noti hasta mañana